Tú eres un tóxico, mujer narcótica, la furia erótica siento por ti Yo soy un lúgubre joven romántico con un atlántico dentro de mí Piedad al náufrago, mujeres brújulas, etula brújula de mi vivir Mira esos túmulos del orden fónico, serán un tónico para sufrir Mas no me creas frígido porque esté apático, soy poco táctico, doncel de amor Guardo en mi cóncavo pecho volcánico, juego satánico, devorador Soy un idólatra de tu aire, anónimo de amor, sinónimo anuncio de bien Dame ayunosculo, dueño beatífico y el mundo nífico será un edén Si no a un sartófago me eclipsó rápido, su techo lápido me cubrirá Fue en un patíbulo por más patético, mi amor frenético terminará Mas no me creas frígido porque esté apático, soy poco táctico, doncel de amor Guardo en mi cóncavo pecho volcánico, juego satánico, devorador Soy un idólatra de tu aire, anónimo de amor, sinónimo anuncio de bien Dame ayunosculo, dueño beatífico y el mundo nífico será un edén Si no a un sartófago me eclipsó rápido, su techo lápido me cubrirá Fue en un patíbulo por más patético, mi amor frenético terminará